Muy gracias a los chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video, no vamos a estar hablando de cámaras, en este caso vamos a estar hablando de las 5 mejores cámaras que te tengo para este 2021 Son cámaras que muy bien pueden ser para videos, cámaras más que nada son un poco principiantes, no son cámaras como muy top que digamos, son cámaras que realmente te pueden funcionar como vamos a decir así para iniciarte Más que nada fotografía y video, hay cámaras para diferentes cosas, ok, no es como que todas te pueden dar un buen híbrido por decirlo de alguna manera Normalmente las cámaras que dan un buen video en fotografía se quedan cortas en algunas cosas Entonces chicos, si les gusta este video no olviden suscribirse, dejar su like, la verdad me apoyaría muchísimo Y no olviden comentar abajo que cámara le gusta más de este top o que cámara tienen ustedes actualmente O mejor aún, digan que cámara ustedes piensan comprar o cual creen que es la mejor para ustedes Dicho eso, ustedes también podrán dar como una recomendación de las cámaras que a ustedes les funcionan Por ejemplo, yo ahora mismo estoy probando la Canon EOS M y posiblemente separe un video la semana que viene Hablando más que nada de un kit de iniciación, donde tenemos un lente, una cámara barata y un gimbal Y vamos a ver, para video eso está brutal, está muy muy bien Entonces, dicho esto, empecemos con este video En el primer puesto tenemos la Canon EOS M50 Vamos a ver, esta es una de las cámaras de este top que graba 4K Con varias características que yo podría decir que está muy bien y con otras que tal vez no tanto Sin embargo, hay que decir que esta cámara tiene muchas posibilidades más que nada Por el hecho de que estamos en la montura Canon y tenemos un adaptador que podemos usar todos los objetivos de Canon prácticamente Entonces, hablemos de varias cosas Tenemos la montura M que nos da acceso a varios tipos de objetivos en plan manual Que son objetivos que si bien no son muy caros, podrían tener muy buena apertura Si ustedes no saben mucho de fotografía y este tipo de cosas Simplemente estoy hablando de, bueno, diafragma y prácticamente milímetros de lente ¿Ok? Entonces, si tenemos obviamente lentes que tienen un mejor diafragma Vamos a poder tener mejores puestas, por decirlo de alguna manera Bien, en este caso tenemos un sensor APCC Tenemos una sensibilidad ISO que va de los 100 a los 25600 Y tiene una ampliación a 51200 Sin embargo, hay que decir que la ISO no es de lo que podemos hablar más que nada en esta cámara O bien en una cámara de este top Yo creo que tenemos una que si podemos hablar de la ISO El trato de la ISO tal vez es muy bueno Sin embargo, son cámaras más que nada APCC Y en este caso hay incluso una micro 4 tercios Para trabajar con el ISO no son de lo mejor Así que simplemente ten en cuenta que tu nivel de iluminación Es lo que va más que nada a destacar el hecho de que la cámara se vea bien o no Porque muchas personas decimos Ah, no, no, graba bien, graba Vamos a ver Todas las cámaras, siempre y cuando estén bien iluminadas Créanme, la calidad va a ser muy, muy buena Tenemos una pantalla full abatible Y en este caso el visor es electrónico Así que bueno, vamos a ver prácticamente una mini pantallita En vez de un visor óptico como estamos acostumbrados Muchos de toda la vida En cuanto al sistema de AF es muy bueno Ya que es el dual pixel de Canon Que la verdad está muy, pero que muy bien Tenemos una ráfaga de 10 disparos Y bueno, podemos tener unos 33 fotogramas Por decirlo de alguna manera Seguidos Eso es más que nada para disparar fotos No para videos En cuanto a video tenemos una grabación en 4K Full HD y HD El HD nos permite llegar hasta los 120 O sea que nos permite dar una cámara lenta X5 El Full HD se queda ya en 1.60 Y el 4K lo graba a 24 y creo que a 25 también Pero lo graba con recorte A muchas personas no les gusta Yo diría que tal vez un 4K normal sería mejor Pero tengo que decir que no está tan mal No está tan mal porque yo por ejemplo Normalmente cuando quiero una resolución muy alta En este tipo de cosas Hay que decir que esta cámara tiene un muy buen 1080 O sea el 1080 posiblemente Lo podríamos incluso sobrescalar a 4K En caso de que tengamos 1080 para una toma Y todo lo otro esté grabado en 4K Y podría funcionar completamente bien Esto quiere decir que si vas a grabar planos amplios Que lo grabas en 1080 Y los planos ya más detalle lo grabas en 4K Y en vez de no funcionarte este crop Lo que hace es que te ayuda bastante Porque vas a definir mucho más Ya que el crop al fin y al cabo es de sensor No perdemos calidad con el crop Entonces yo por ejemplo tengo la Canon EOS M Y tiene la función de digital zoom Y yo muchas veces uso ese zoom Porque creo que el crop es el sensor Y me da al fin y al cabo el resultado que yo quiero Y tengo un zoom digital Esto quiere decir que puedo definir mucho más cosas Impresionante Esta cámara sinceramente tiene un diseño Y una ergonomía bastante buena No tengo más nada que decir Me gusta bastante Sigamos En el siguiente puesto tenemos una cámara más que nada Para iniciación Iniciación En este caso estamos hablando de la Nikon D3500 Y es una cámara bastante sencilla Tiene unos precios para video no muy buenos Pero que puedes defenderte con ella En cuanto a fotografía Si tiene una calidad bastante decente Y tengo que decir que el rango dinámico de Nikon Comparado al de Canon No tiene ningún sentido Son cosas completamente distintas Y el de Nikon es mucho mejor Yo actualmente estoy usando Canon Pero usaba Nikon para mis fotos Y en cuanto a fotos no se puede comparar El rango dinámico de Nikon es muy muy bueno La batería de esta cámara es muy buena Te permite unos 1200 disparos Lo cual es terrible sinceramente Tenemos una cámara que no pesa mucho Un sensor APCC de unos 24 megapíxeles Y no tenemos una grabación en 4K Aquí nos quedamos en Full HD Me parece una cámara muy buena Para más que nada iniciación chicos No más de ahí Bueno en cuanto a lo demás Tengo que recalcar que no tenemos Una pantalla full articulada Esto puede ayudarnos cuando vamos a hacer X o Y planos Pero bueno tampoco es una cosa del otro mundo Es una muy buena cámara de iniciación En el siguiente puesto nos vamos a Sony Sony tiene el problemita de que los lentes son caros Y hay muchas cosas que podrían ponerse más difíciles en Sony Que en cualquier otra marca Sin embargo esta es una cámara muy buena Estamos hablando de la Sony A6000 Es una cámara de iniciación Que podemos tener prácticamente una calidad muy top Con muy poco dinero Estamos hablando de una cámara de formato mirrorless Es lo primero que quiero decir Que no lo dije en la M50 Pero lo que quiero decir con esto es que Es una cámara con un espacio muy reducido Tenemos una sensibilidad ISO de 100 a 51200 Tenemos un mixer en este caso eléctrico Y bueno tenemos una pantalla LCD Que no es completamente articulada Con lo cual bueno es un poquito Tal vez no le va a gustar a todo el mundo este hecho Porque más que nada para el video Y algo que quiero decir Es que no podemos grabar audio externo Con la Sony A6000 Esto quiere decir que no podemos poner un micrófono A menos que no sea el micrófono de Sony Que tampoco es muy bueno Así que si lo quieres para hacer grabaciones Donde necesites eso Lo siento pero esta tal vez no sea tu cámara Tenemos un sensor APCC Como ya había dicho Bueno no había dicho que era APCC Pero obviamente era un sensor Ok no sé que estoy diciendo En el siguiente puesto tenemos la Nikon Z50 Y esta es una de las últimas cámaras de Nikon Que estando vamos a decir así En niveles bajos es muy top ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vamos a hablar de la gama Cuando hablamos de la Nikon Z6, Z7 Estamos hablando de cámaras estúpidas Cuando digo estúpida Es que hace poco tiempo estuve con un amigo Y el main agarró Hizo una foto en la oscuridad Con una ISO bestialmente alta Y le hizo zoom como equivalente a la foto Y la foto no perdió Yo me quedé como ¿Qué estoy viendo? Entonces supongamos que no eres rico Y que no tienes para comprar una Z7 Entonces hablemos de la Z50 No es full frame Es APCC también Tenemos un procesador muy bueno O sea esto quiere decir que la cámara Se mueve bastante rápido Tenemos una ISO de 100 a 51200 Una de tensión de AF que funciona muy bien Y es muy real time Esto me gustó bastante cuando lo vi Estamos hablando de la montura Z En el caso del lente Y bueno tenemos una pantalla LCD De 3,2 pulgadas Que es full articulada La resolución máxima En cuanto a grabar video Estamos hablando de un 4K Es un muy buen 4K No está acropiado A diferencia de por ejemplo La que mencionamos anteriormente Sin embargo hay que decir que Se dice normalmente Que Canon tiene mucho mejor trato del color En cuanto a video La fotografía no voy a decir mucho Pero en cuanto a video Si que tiene mejor trato del color Sin embargo el color de Nikon No me parece para nada, para nada feo En cuanto a conectividad Tenemos Wi-Fi y Bluetooth Tenemos una batería bastante buena Y gente Esta cámara es posiblemente más cara Que todas las anteriores Sin embargo Es una de las mejores Que yo podría Yo podría decir que es la mejor cámara Por el precio O sea que te grabe 4K Y que encima tenga una calidad fotográfica Como la que esta cámara tiene Esto Esto es muy bueno Sinceramente Bien chicos Llegó el momento de hablar De la última cámara de este topo En este caso he elegido La Fujifilm XT30 Esta es una cámara Que tanto para video y fotografía Funciona bastante bien Tenemos un sensor APCC X-Tran De unos 26.1 megapíxeles Lo cual es muy bueno En cuanto a fotografía Esta muy rica Sinceramente la foto Porque tiene Bastante megas pinceles Y en cuanto a Ignoren el Como acabo de hablar Por favor Por favor Por ejemplo Tenemos unos 425 puntos de enfoques En cuanto Al AF Esto quiere decir Que el autoenfoque Es bastante bueno Tanto en video Como en fotografía Tiene un número De megapíxeles Bastante buenos Vamos a ver Tampoco es como Que tenemos 50 megapíxeles En un sensor Porque Hay que también decir Que esta cámara Hace video Y lo hace muy bien Estamos hablando De un 4K 30 FPS A unos 200 megabytes Por segundo Esto es muy bueno Y más que nada Lo que tiene después 10 bits De profundidad Esto me parece Asombroso Y bueno En este caso Ya tenemos Una cámara más profesional Esto quiere decir Que nos permite Monitorizar el audio Tenemos una entrada De micrófono Y tenemos Todas estas cositas Que nos ayuda A poder A poder tener Una mejor calidad De audio Contamos también Con wifi Bluetooth Y algunas conexiones Que están muy bien Chicos En este caso Esta es una De las mejores Cámaras Yo creo que Es la mejor Del top Sinceramente Así que Bueno chicos Este ha sido Todo el video Like, suscribanse Si no lo están Y nos vemos En el siguiente Bye